Así que abriste un canal de YouTube y tu objetivo es ganar dinero con tus videos. Bueno, para hacer eso, debes ser parte del programa de socios de YouTube. Y esto es todo lo que necesitas saber sobre cómo lograrlo en solo 5 minutos. El programa para socios de YouTube, o YPP en inglés, es la forma en que YouTube te paga directamente por tu contenido, y no solo a través de los anuncios en tus videos, sino que también puedes ganar dinero a través de este. Dicho esto, si quieres ganar dinero a través de tus propios patrocinadores, vendiendo tus productos, cursos digitales, mercancía o enlaces afiliados, no necesitas el permiso de YouTube. Puedes hacerlo con cero vistas y cero suscriptores. Pero YouTube no pagará por eso. Tendrás que trabajar mucho. Efectivamente, YPP hace todo esto por ti. Pero YouTube se lleva una parte. Ya hablaremos de eso. Veamos los requisitos. Tienes que residir en uno de los siguientes países. Baja la velocidad o pausa el video para ver si estás en la lista. En cuanto a los requisitos del canal, necesitas mil suscriptores. No importa de dónde procedan dichos suscriptores, ni el tiempo que tardes en conseguirlos. Solo debes conseguir los mil. También necesitas lo siguiente. Cuatro mil horas de tiempo de visualización pública en un periodo de 12 meses. Ninguna de esas horas cuenta para el tiempo de reproducción, así como cualquier directo que no sea público. Y ahora la pregunta que todo el mundo se hace, ¿se reinicia mi tiempo de reproducción luego de un año? No. Básicamente, sea cual sea el día de hoy. Retrocede 12 meses. Eso es lo que cuenta. O también puedes aspirar a conseguir 10 millones de vistas en YouTube Shorts en un periodo de 90 días, junto con mil suscriptores para cumplir los requisitos. Es importante saber y entender que las reproducciones de YouTube de formato largo no cuentan para YouTube Shorts y que el tiempo de los YouTube Shorts no cuenta para las 4 mil horas de reproducción. Es una cosa o la otra. La forma más fácil de monitorear todo esto es ir a la sección de monetización de YouTube Studio, donde encontrarás este panel de seguimiento del progreso de tus requisitos. Y cuando los alcances, YouTube te avisará por correo electrónico. Y para esos creadores que solo usan su móvil, encontrarán exactamente la misma pantalla en la aplicación YouTube Studio. Hay dos requisitos fundamentales en esta página. La verificación en dos pasos debe estar configurada en el canal. Y debes tener cero incumplimientos de los lineamientos de la comunidad. YouTube tiene muchas normas, regulaciones y políticas que debes seguir si quieres monetizar tus videos, así que léelas. Ahora bien, dejaré esas políticas en la descripción justo debajo del botón de me gusta. Pero si no te tomarás la molestia de leerlas, tengo un consejo para ti. Usa tu sentido común. Los anunciantes se ponen muy nerviosos cuando ven contenido inapropiado en YouTube. Y si obtienes una falta por incumplimiento, tendrás que esperar 90 días hasta que caduque antes de poder solicitar el YPP. Las faltas por derechos de autor, según YouTube, no van a afectar a tu elegibilidad. Sin embargo, si comienzas a tener demasiados reclamos por incumplimientos de los derechos de autor por reutilizar o repetir contenido, menos incentivos tendrá YouTube para monetizar tu canal. Así que tengo dos consejos para ti. Simple, no utilices el contenido de otros o hazte un experto en uso legítimo. Todos los enlaces en la descripción. Además, ten en cuenta que es posible que aparezcan anuncios en tus videos incluso antes de que moneticen tu canal. Esto debido a que YouTube está en todo su derecho en virtud de las condiciones de servicio que aceptas cuando haces videos en la plataforma. YouTube se llevará el 100% de los ingresos publicitarios de esos videos, lo cual es molesto, pero es una señal de que los anunciantes están dispuestos a anunciarse en tu contenido. Así que es un incentivo para que tu canal sea monetizado. Cuando cumplas estos requisitos, se te invitará a solicitar el programa para socios, que lucirá como esto. Tendrás que aceptar las condiciones del programa y crear una cuenta de AdSense, si aún no la tienes, o conectar una que ya exista. Así es como YouTube te va a pagar. Y luego los humanos de YouTube van a revisar tu canal. Dicen que pueden tardar hasta un mes, pero a veces tardan menos de una semana. Ser aceptado en el programa de socios de YouTube no está garantizado. Si eres rechazado, YouTube te dará una vaga explicación del por qué lo hicieron. Y tienes 30 días para rectificar antes de volver a solicitar. Para más detalles, mira los enlaces en la descripción. Ahora, si eres aceptado, te va a llegar un email como este. Lo primero que debes hacer es comprobar que tienes activada la monetización por defecto en tu canal en la configuración. Y ahora, cada vez que subas un video, podrás autoverificar que tus videos cumplen los criterios de publicidad. No importa cómo reúnas los requisitos, ya sea por tiempo de reproducción o por vistas, una vez que estés en el YPP, vas a poder monetizar lo que quieras. Y obtendrás ventajas adicionales, como el acceso al chat de ayuda para creadores de YouTube. Sí, puedes hablar con un humano. Ahora, cada vez que se publique un anuncio en uno de tus videos, YouTube se lleva su parte de los ingresos. Y el reparto es del 55-45 a tu favor. En YouTube Shorts, es más complicado. En última instancia, puedes saber exactamente cuánto vas a cobrar a través del YouTube Studio. En estadísticas, verás una nueva sección de ingresos. ¿Cuánto te pagarán? Eso depende de cuántas vistas consigas, y la tasa de RPM por cada mil vistas. Esto puede ser muy diferente dependiendo de los temas de los videos y los anunciantes que atraigan. Pero todo esto se calcula después del recorte de YouTube, por lo que se aproxima bastante a lo que ganarás cada día. No olvides volver a visitar la pantalla de monetización, donde descubrirás aún más formas de ganar dinero en YouTube. Aquí en VidaIQ estamos obsesionados con los creadores de YouTube y hacemos toneladas de videos sobre monetización. Así que te recomiendo que pulses este botón, aunque ya no sea del todo rojo, lo cual es muy molesto. Y si quieres aprender más sobre cómo ganar dinero en YouTube a través del RPM y no solo por el CPM, entonces, este video es para ti.